Sí, son las 7 de la mañana con 21 minutos y vamos a hablar sobre esto. La justicia sentenció a 17 años de cárcel a la familia de falsos médicos cirujanos que operaron a Leslie Vergara. ¿Recuerdan ustedes el caso de una joven que falleció tras una intervención quirúrgica? Esto en una clínica estética clandestina en la comuna de las Condes. Gabriela Segura está con nosotros con todos los detalles de este caso, Gaby, porque en su minuto este caso fue emblemático. Una joven muy llena de proyectos con una planificación a largo plazo que se somete a una operación y más encima por personas que se autodenominaban médicos. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Buenos días. Hola, Gaby. Hola, muy buenos días. Que se autodenominaban médicos y que según ellos mismos contaron durante este juicio habían aprendido medicina leyendo libros en inglés. Ellos habían estudiado, habían aprendido de manera autodidacta y se dedicaban a la medicina estética sin tener ningún tipo de resguardo especial. Es por esto que finalmente ellos son acusados de este delito de homicidio simple. Es finalmente la categorización que le entrega la fiscalía tanto a la dueña de esta clínica como también a sus dos hijos. Una de ellas, la hija, que habría participado directamente en la operación a Leslie que finalmente termina con su vida. Son 17 años de cárcel los que se les condena a estas dos personas a la mujer que hacía dueña de la clínica, también a su hija y a más de 800 días de cárcel al hijo porque en este caso él se pudo determinar que no había ejercido la medicina directamente sino que más bien era el encargado de abastecer de los insumos médicos para poder realizar este tipo de intervenciones. Hubo un juicio también donde se pudo garantizar que ellos estaban al tanto de que ejercer la medicina de esta manera podía tener consecuencias fatales y es por eso también que la condena llega a ese número de años. Escuchemos qué fue lo que dijo la fiscalía respecto a este caso. Podemos decir que en cuanto a las dos condenas por homicidio estamos satisfechos porque la pena que pedimos nosotros fue una pena única de 18 años y el tribunal impuso una pena de 17 años, que es una pena alta. Para nosotros es una señal importante de que este tipo de conductas que se están realizando sabemos probablemente en otros lugares de Chile, en otros países hemos sabido también de casos deben ser sancionadas y deben ser sancionadas con rigurosidad como ha ocurrido en esta ocasión porque efectivamente las personas que ejercen la profesión de médico cirujano en forma ilegal y además realizan este tipo de conductas como inyectar una sustancia que silicona en el cuerpo de personas están realmente jugando con la vida de las mismas y con la salud de las mismas. Personas que están jugando con la vida de los pacientes, decía ahí el fiscal. Esta sin duda Gaby va a ser una condena ejemplificadora, 17 años de cárcel. Decía el fiscal, habían pedido 18 años, es decir, prácticamente les dieron finalmente casi todos los años que estaban pidiendo. Ahora, ¿tendrán tal vez la opción estos falsos cirujanos de poder apelar o tener algún beneficio carcelario para salir antes de la cárcel? Mira, probablemente puede que apelen a algún tipo de medida para tratar de rebajar la pena sin embargo ellos no se presentaron a la lectura de sentencia que fue el día de ayer y finalmente donde se conoce la pena que ellos van a tener. Además, consideremos que durante el juicio fueron varios los aspectos que el Ministerio Público pudo confirmar en torno a esta familia, a Teresa Díaz y a sus dos hijos que se dedicaban al ejercicio de la medicina sin tener ningún tipo de estudios. Ellos también, ellos mismos con las declaraciones que entregaron, pudieron confirmar que se trataba de un homicidio ya que ellos estaban al tanto de las consecuencias que podía traer justamente realizar una intervención de este tipo y también porque una vez que se conoce el caso de Leslie son decenas de mujeres que también denuncian a este mismo grupo familiar que se dedicaba a otros tratamientos estéticos y que incluso les habían inyectado siliconas industriales por eso también que los antecedentes al menos para esta familia que se dedicaba a la medicina de manera irregular son bastante severos y es complejo también que pudieran tomar otra determinación o acceder a alguna rebaja en la pena que finalmente se les aplica. De todas maneras, la familia de Leslie valora esta condena si bien ellos esperaban una pena mucho más alta de 20 años de cárcel también y que por supuesto no puedan acceder a ningún beneficio de todas maneras se desvaloran que al menos estas personas puedan estar fuera de las calles para no arriesgar a más mujeres y personas que iban hasta este centro estético. Escuchemos qué fue lo que dijo la madre de Leslie. Feliz porque se hizo justicia, a lo mejor no es lo que yo pensaba porque ellos por mí ya no salieran para que no sigan haciendo más daño hubiera preferido que hubieran tenido unos 20 años cosas que no tuvieran beneficio ni nada pero bueno, así es la justicia y al menos van a estar encerradas sin poder hacer daño. Nadie me va a devolver a mi hija aunque ella esté mil años presa pero también se hizo justicia en parte por las otras víctimas que yo pienso que nadie está conforme y que todas quisieran que ella estuviera mucho más tiempo. Además de Leslie fueron otras 46 mujeres las que acusaron a esta familia a Teresa Díaz y a sus dos hijos de haber realizado procedimientos de manera irregular sin duda que en este caso ya hay una condena ejemplificadora para esta familia y también para quienes osen tratar de realizar este tipo de procedimientos arriesgando por supuesto la vida de los pacientes. Claro que sí Gaby y ese es el tema de fondo la poca humanidad que hay de por medio cuando hay personas que se autodenominan médicos y que además dicen haber aprendido conocimientos leyendo un libro en inglés o sea de verdad que si fuera por eso todo el mundo podría titularse de una profesión sin tener que ir a la universidad considerando más encima que es una profesión que tiene en sus manos la vida del resto de las personas. Muchas gracias Gaby por todos los detalles. Gracias Gaby. Regresamos contigo más adelante. Y vamos a volver a un clásico de todos los veranos una empresaria denuncia que una banda de delincuentes clonó las fotografías y los datos de varias viviendas de veraneo que posee esta empresaria y comenzaron a arrendarlas a elevados precios a personas que finalmente terminaron perdiendo altas sumas de dinero y también sus vacaciones el sueño de al fin tener un merecido descanso. Es súper complejo lo que a ella le tocó vivir porque ella quien la dueña de esos lugares tenía que darle la mala noticia. Entonces súper mala onda ella como dueña no estaba arrendando esas propiedades pero llegaban las personas y ella contaba llegaban las personas con la familia completa con el auto cargado lleno para ir de vacaciones y llegaban con toda la expectativa, con la ilusión y ella les tenía que además decir que los habían estafado. O sea, lamentable el momento. Acá estoy leyendo el caso de un hombre que perdió 185 mil pesos porque, ojo, pongan atención a lo siguiente él entraba a una sofisticada página web que por ser tan sofisticada y moderna le dio confianza contaba incluso con un asistente virtual a través de WhatsApp todo esto para arrendar una vivienda en la región de Valparaíso tras pagar el supuesto asistente de mensajería lo bloquearon pagó y lo bloquearon por WhatsApp y el afectado le bastó realizar una simple búsqueda en internet para entender que había sido embaucado. Con asistente virtual y todo tienen estas páginas. Y aparte que en este minuto no están las condiciones como para perder esa plata imagínate. Jamás. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que han entregado las autoridades? Yo encuentro que hay una que es fundamental y que lo decía el otro día una funcionaria de la Policía de Investigaciones la videollamada. Hágame una videollamada si usted es el dueño de una propiedad que quiere arrendar muéstreme a través de videollamada que usted está ahí. A lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, pero es que... A lo que hemos llegado que nos tenga que hacer una videollamada para poder corroborar eso. Absolutamente. Pero no debiera tener problema una persona que tiene interés en arrendar su propiedad en hacer una videollamada entendiendo el contexto en que estamos. Que hay tanta estafa de por medio, ¿no? Tenemos declaraciones y las vamos a revisar. Empezaron a llegar arrendatarios ya que venían con un contrato de una tal empresa SPA y que venían a arrendar mi casa y venían, digamos, ya con el contrato firmado. Y ellos les decían que ya habían pagado el 50% del arriendo y la gente llegaba con la familia, con todo y la verdad que resultaba ser una estafa. O sea, me llamaba el cuidador a mí y yo no conocía a esas personas y nunca había hecho ninguna reserva. Le daba mi teléfono y yo conversaba con ellos obviamente era sumamente triste porque llegaban las familias con sus coolers, o sea, iban de vacaciones. Más encima, tenía que hacerles como terapia, yo creo, ¿no? Termina apoyándolos psicológicamente porque para quién es fácil ese momento en que tú llegas con toda tu familia, con toda la ilusión, cargaste el auto, con todo lo que tú te puedes demorar. Si vas con niños, olvídate la cantidad de cosas que hay que llevar y cuando llegas que te digan que esa propiedad no se ha arrendado nunca y que la persona con la que tú hiciste la transacción no existe, ¿qué te estafaron? O sea, imagínate las vacaciones. Igualmente, me sigue llamando la atención porque uno estas transacciones las hace, en muchos casos, cuando son estafas, bueno, se puede hacer a través de una aplicación y en muchos casos en las aplicaciones hay como hacer denuncias de que uno fue estafado para que den de baja la cuenta que te estafó. Claro. Pero en otros casos uno tiene que hacer una transferencia bancaria. Sí, pues. Y cuando tú haces una transferencia bancaria te tienen que dar el nombre, apellido de la persona, mail, root, o sea, lo tienes completamente identificado. pero tú con eso no haces, prácticamente no haces mucho tampoco porque tendrías que contratar un abogado para perseguir la responsabilidad penal de esa persona. ¿Quién tiene los medios hoy día para poder hacer? Claro, y a veces decías no hacerlo para no seguir con el problema. Por todo lo que significa, claro, por ejemplo, la persona que perdió 135 mil pesos, yo encuentro que es harta plata, pero le sale más caro el abogado. Claro, pero ahí hay una falla, ahí tendría que haber alguna herramienta legal como para poder dar aviso de que tal persona me estafó y que no lo pueda seguir haciendo. Ahora, lo otro súper importante que hay que avisar al Cernac, sobre todo porque en la medida que se acumulan varias denuncias contra la misma persona o identidad el Cernac va iniciando acciones legales también. Entonces, por ahí puede ser una vía alternativa. Habló uno de los afectados, escuchemos. Así que hice la reserva, cancelé, me llegó un correo, me dice, espera, te vamos a confirmar y después a los minutos me llega el otro correo y me dice, sí, está hecha la reserva, te esperamos con fecha y hora y retírate antes, check in, check out y listo. Y le escribí a esta persona por WhatsApp el asistente virtual, el cual no contestó, clic nomás dio, un visto bueno y quedé con la duda. Después empecé a buscar, buscar y llegué por Instagram una persona en la cual lo estaba funando. Y aparece el mismo logo de esta empresa y dice estafa, exclamación rojo, mayúscula. Mira, y además encima se da en el trabajo porque son tan sofisticados que mandan un mail de confirmación. O sea, un mail, otro mail y uno donde le daban la bienvenida, le decían en qué momento tenía que hacer el check in y el check out. Ojalá usaran todo ese ingenio y esa creatividad para poder trabajar en cosas más productivas en vez de estafar a la gente. estaríamos llenos de genio si todas las personas que cometen este tipo de estafas se dedicaran a hacer algo productivo con todos los conocimientos que tienen y con toda la imaginación. Lo podrían usar para cosas mejores. Seríamos potencias, seríamos potencias. Ya, vamos a escuchar. Para entregar recomendaciones e intentar evitar estas estafas. Escuchen bien. En este caso, este tipo de aplicaciones operan como intermediarios. Es decir, articulan una red de proveedores para efectos de ofrecérselos al público en general. Y ellos tienen responsabilidad a la luz de la ley de protección al consumidor. Los consumidores, en caso que el proveedor directo, es decir, el alojamiento, no responda, Airbnb, en este caso, u otras aplicaciones tienen la responsabilidad de responder directamente ante el consumidor. Sabemos, además, que en este caso estas aplicaciones a veces tienen su domicilio en el extranjero. Hay una serie de dificultades. Nosotros, efectivamente, estamos trabajando también en analizar muy a fondo esta situación. Ya sabemos lo que pasa a nivel, por ejemplo, de las aplicaciones de transporte terrestre de pasajeros que se está regulando. Nosotros también hacemos un llamado a que se aborde esta problemática para mayor garantía de los consumidores desde el punto de vista de una regulación para estas aplicaciones particularmente de alojamiento. parte de las principales recomendaciones que les hacemos es que vean que estén los servicios turísticos que ustedes contraten sean alojamientos, por ejemplo, como tú mencionas, agencias de viaje y empresas de turismo de aventura estén registradas en el Servicio Nacional de Turismo como prestador de servicios turísticos. La base que ustedes les entrega es que primero sean empresas formales que tengan inicio de actividades, que tengan la patente del día, pero no son empresas que están constituidas legalmente en Chile y además en el caso de turismo de aventura que cumplan con todos los requisitos de seguridad que nosotros les pedimos e inspeccionamos que cumplan cada uno de los prestadores de servicios. Por lo tanto, en el caso de plataformas de venta de servicios como los que tú mencionas, el ideal es que vean que el servicio específico esté registrado con nosotros porque si no, posiblemente sea un servicio que sea informal. Efectivamente, pero más allá de la plataforma que vean que ese servicio esté en nuestro registro, independiente de la plataforma de si usan una OTA o una agencia o un tour operador online, no solamente vean que el servicio, por ejemplo, si ofrecen un servicio de alojamiento a través de esa OTA, vean que ese servicio de alojamiento también está registrado en Cernatur para que les quede la seguridad y la certeza de que sea un servicio que sea formal y esté operando bajo todas las condiciones que tienen que operar en Chile. Hay que leerse una Biblia antes de arrendar un departamento. Pero eso en la medida que uno arrienda... Pierdo 10 días de mis vacaciones para saber cómo arrendar un departamento. Eso es la medida que uno hace una reserva en un lugar establecido. Pero cuando hay una persona que arrenda su casa o su departamento... Bueno, mira, la aplicación más... Pero... Ahora sí. La aplicación más popular en estos momentos para arrendar departamentos por estadías cortas es Airbnb. Sí. Uno se mete, uno pone la ubicación, la fecha, cuántas personas son y uno puede filtrar ahí según varios parámetros. Yo la he usado dos veces nomás. Sí. Yo la he usado muchas veces y siempre me ha funcionado bien. Ves las fotos del lugar, ¿dónde está la clave? Ver la cantidad de evaluaciones que tiene ese departamento, esa casa que ustedes van a arrendar. Si tienen muchas evaluaciones, obviamente se pueden leer esas evaluaciones para ver si son buenas o malas, pero la única posibilidad de que yo tengo para evaluar una vivienda es haber estado ahí. Sí. O sea, yo no puedo evaluar un departamento que yo no haya arrendado. No visita África. El sistema me permite evaluar solamente... Es una buena observación. Me abre la posibilidad de evaluar un departamento que yo ya haya reservado en el que yo ya haya estado. Claro. Entonces, si una vivienda ya tiene, no sé, 40, 50, 100, 200 evaluaciones, quiere decir que el tema es que existe. Hay que sacar un promedio. Y es lo mismo en el arriendo de alojamiento en un lugar establecido. Uno de los primeros que mira son los comentarios. En términos, además logísticos, porque, por ejemplo, pueden ofrecer tremendas instalaciones, pero el servicio de limpieza puede ser malo. Y ahí aparece, en los comentarios de las personas que han estado ahí, aparecen ese tipo de detalles finos. Hay departamentos que han sido arrendados hace muy poquito, tienen pocas evaluaciones y por eso los dueños de los departamentos cuando uno abandona esa vivienda te insisten, oye, coméntame, coméntame, porque es la única forma que ellos tienen de poder mostrar que son de verdad. Claro, y además recibir más visitantes, así que es un mecanismo que permite que el resto tenga una referencia también. Bueno, esperemos que no sigan aumentando los casos para que todos tengan unas vacaciones felices, ¿no? No es la idea empezar de esta manera. Y que mejore la ley para poder...